Es importante para mí también este capa final de este proceso, un proceso que es bastante duro también para mí, con esta declaración, con esta necesidad de defenderme a mis hechos que tengo que tratar, no voy a... no quiero decir la responsabilidad de los que correspondan, pero tampoco quiero que se pongan a la arbitrariedad de mi contra. Disculpe, ¿podría repetir los dichos que no lo escuché bien? O sea, si levanta la voz, así, no es que le estén preguntando, sino que estoy viendo que hable el bojado. Que considero que al defender, no estoy diciendo que la responsabilidad es que llegasen a corresponderme, pero sí lo hago para evitar la arbitrariedad de mi contra. Les mencionaba al principio que es una etapa importante en este momento, llegar a una conclusión también para mí, de todo un proceso personal. Como se ha mentido en algunos testimonios que nunca lo había mentido antes, me produjo bastante reflexión en esta situación, intento salir siempre de esto, y la relación que tenía con Doria era muy fuerte, éramos amigos del padrino de mi, de mi hija mayor. En relación al hecho en sí, el día previo, el día previo de ese acontecimiento, el día que nosotros viajamos el 8 a Cindy, con destino a Cindy. El día anterior, el día 7, se publicaron ya las obras cátedras que se iban a concursar, en el cual era el programa número 1 en Cindy. Doria era profesor de música, yo soy profesor también. Doria, bueno, me estaba buscando trabajo, yo también estaba buscando trabajo más allá de que lo teníamos, fuente laboral, pero él también estaba buscando trabajo. Necesitaba iniciarse en la docencia, él lo quería iniciar en la docencia también. Doria me propone que le demos, accedo a ese pedido. Terán, que es importante el testimonio de él, lo que él aclaró, él estaba pasando una situación articular bastante complicada, con una separación, jugado de por medio. Doria me propone que lo invitemos, yo lo invito a hacer a invitarlo, y él va justamente para eso, para sacarlo, yo no sé qué de solo en su casa, con un amigo que estaban conociendo. En el trayecto, cuando un día común, un día, el día 8, un día común para mí, un día que me despertó a la 5 de la mañana, a las 5 y media, con una consultina siempre, como también se ventiló en este juicio, fui empleado de licenciado, fui a una instrucción policial, para hacer un estudio donde no tengo una consultora y una consultina, para mí ese día era un día común. Ahora, aproximadamente a la mediodía, vamos con Doria y con Terán, busco primero a Doria, después busco a Terán, destino a Zinni, en Zinni nos informa, un señor que estaba fuera de la escuela, que la asamblea docente se había trasladado a la Chacritas, no me sabe informar ahí los motivos, pero me comenta que se había trasladado a la Chacritas, que es una localidad más al norte, en Ambato, pero sí, me abrierte que hay una encuesta bastante importante, y nunca había, había estado tras la Chacritas, pero era de día, era de día todavía. Cuando avanzamos después de la escuela, de frente venía un anduó y, un polo gris, si recuerdo bien, las personas, el chofer no lo recuerdo, me imagino que se era docente, la patente no la recuerdo, pero sí se bajan dos personas, nos hacen señas de que nos paremos de frente, se bajan dos personas, y nos preguntaban si íbamos a viajar a la Chacritas, si es que íbamos al destino de la asamblea. Le comentamos que sí, nos pide si lo podíamos acercar, si podemos hacer ese favor de acercarlo, deliberamos con Doria, con Dera, si es que los llevábamos, si es que íbamos a ir en general, yo no conocía a la Chacritas, decidimos que sí íbamos a ir, y de ahí, bueno, en ese caso, bueno, también, una de las reflexiones, en el momento, fue que si nosotros somos voces, que comemos, y también, si estuvieramos en ese lugar, no me gustaría que nos dé base, se propone eso, y yo lo único que pido, ante esa situación, es que, ya acomodemos la ubicación, del pasajero. Doria pasa al asiento de atrás, Teherán pasa al asiento de adelante, dentro de la pareja que, en la pareja que nosotros transportamos, el masculino, que era de cuerpo bastante grande, por lo tanto, lo importante era que vaya atrás, y las otras dos personas, Doria y femenina también, para que podamos tener las medidas de seguridad, un chacero cinturón, y podamos subir la puerta. Subimos la puerta, en ese momento, llegamos a la chacrita, efectivamente, ahí se llevaba una salida docente, comienza todo lo que es el ritual, de esos procedimientos, uno tiene que presentar sus papeles, y demás, cada uno se divide por área, cada área, cuando nos refiero a la necesidad de cada uno. Doria toma horas, que harán un servicio en ese momento, porque no es docente. Yo tomo gracia final, ahí sí me encuentro con Dayana Sález, que en salud, en el momento de la cumpleaños del concurso. Después, bueno, a finalizar, se acercan nuevamente, estas dos personas que habíamos llevado, y nos preguntaban, que no tenían colectivos para volver, y que sí, que íbamos a poder volver a hacer el favor de traerla. Calculo, aproximadamente, siete de la tarde, o si no es más, ya con mucho frío, un día de muchísimo frío, muchísimo frío, bajamos, ya tomamos destino para acá. No recuerdo cuántos metros aproximadamente hicimos, cuánto tiempo, pero sí habrá sido el aval estado de la escuela. La chica que llevábamos comenta que era su cumpleaños. ellos proponen que nos quedemos a comer, que conocían un lugar, no recuerdo si Goya, o a quien conocía el lugar, una reprens, una reprens, una casa, donde era tipo comedor. Comimos, comimos, eso sí recuerdo, piranesa, comimos, se abrió un vino, se espejo, ahí se escribe el vino, tomé una, ahí en el gringo, no más de una copa de vino. Bajamos, eso, bueno, por este motivo del festejo, en el camino, juntan dinero, compraron otra bebida, ya no podré precisar cuál, en una localidad que está cerca, ya bajando las chicas. Bueno, creo que era el guasón, estoy recorrando el taller, no recuerdo cuánto compraron, pero sí compraron, y pincaron botellas a la otra. Cuando digo comprar, hablo de Doria y del otro masculino. ¿Tomaban en el otro? Sí, tomaban en el otro. Después, hay algo que, el liderán decía que Ponce no tomaba el ciclo del mundo, también, el ciclo del mundo es, mala experiencia, o la saca, se vea, se lo confirma también. después nosotros bajamos hasta Iguaycala, en la derecha y al lado todavía, antes de llegar al puerto, en el sentido norte hacia el sur. Vamos a la casa de Doria, el padre de Doria, así, ya cerca de medianoche, esperamos que habíamos tomado horas. Insisto en que el sur con Doria era bastante fuerte, porque nuestras familias eran muy allegadas. El padre de Doria, no solo en el salario de la joya, sino por mí también. Gracias. 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 Gracias.